Durante cinco días, entre el jueves 17 y el lunes 21 de junio, la Secretaría Departamental de Salud adelantará en los municipios de La Victoria y Obando una prueba piloto en busca de la inmunidad de rebaño en estas dos poblaciones del norte del Valle del Cauca. Vamos a hacer dos pilotos en los municipios de La Victoria y de Obando a partir de mañana y hasta el lunes, jueves, viernes y sábado en La Victoria, sábado, domingo y lunes en Obando y vamos a hacer un barrido para aplicar a por lo menos el 40% de la población susceptible entre 18 años y más a todas las personas, sin importar su condición. Deben ser desde luego colombianos o migrantes en condición regular en nuestro territorio, serán vacunados en lo que hemos llamado una fiesta de la vacunación. Agradecemos a los alcaldes de La Victoria y Obando por su acompañamiento, a toda la gobernación, a todas las secretarías por hacer parte de esto y aprovecho para invitar a los residentes en La Victoria y Obando a acercarse a los diferentes puestos de vacunación que vamos a tener a partir de mañana para lograr hacer una vacunación de bloqueo de todo el territorio dejándolos muy cerca a la inmunidad de rebaño. Es una prueba piloto que se hace en algunos municipios del país. Hemos logrado estos pilotos 2 en el departamento del Valle del Cauca y esperamos que sean, además de exitosos, la forma de comprobarle a los demás vallecaucanos la eficiencia de la vacuna.